Buenos días, señor Canciller, señoras participantes. El CONADIF se verifica, existe el coro reglamentario, podemos iniciar la reunión. Damos inicio al programa de la novena sesión ordinaria del CONADIF. Con unas pequeñas palabras de introducción, toda vez que podemos dar cuenta que el eje 10 de la política general del gobierno, conducción de una política exterior reforzada al servicio de los intereses permanentes del Perú, incorpora como lineamiento de política vecinal el reforzamiento de la integración fronteriza, lo que se refleja en el compromiso del gobierno, por no decir el Estado, en su conjunto con el desarrollo de la zona de frontera. En este contexto, en momentos muy singulares, el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, que preside esta Cancillería, constituye el espacio privilegiado y articulador multisectorial que debe enfatizar, priorizando las acciones en materia de desarrollo e integración fronteriza. En esta línea es importante destacar todas las acciones resolutivas, reitero, resolutivas, prioritarias que se vienen adoptando en el marco de este Consejo. En primer lugar, la atención 24 horas los 7 días de la semana del paso fronterizo Santa Rosa-Chacayuta, que se complementará con el sistema de control migratorio simplificado bajo la mecánica del sistema semáforo con Chile. La próxima suscripción con Bolivia del acuerdo para el funcionamiento del módulo temporal fronterizo y el paso San Lorenzo extrema. La conclusión de la negociación con Brasil del acuerdo sobre el abastecimiento de mercancías para localidades fronterizas, así como la creación del Comité de Fronteras Centro en el que participan las regiones de Ucayali y Acre desde el Brasil. La culminación de los expedientes técnicos para los Centros Nacionales de Atención Fronteriza de Santa Rosa, en Loreto e Iñapari, región de Madre de Dios. La ejecución a través del Fondo de Desarrollo de la Frontera Peruano-Colombiana en el proyecto Mamás de Frontera, dirigido a reducir la mortalidad materna e infantil en 25 comunidades nativas del Putumayo y del proyecto Fortalecimiento de Cadenas Productivas para Combatir la Inseguridad Alimentaria, que debe beneficiar a 400 o más familias de la provincia de Ramón Castilla en Loreto. En la seguridad que estamos en la línea correcta, el combate contra los delitos transfronteristas son prioritarios en todas sus dimensiones para el desarrollo del plan resolutivo de la comunidad andina que, como recordarán, fue suscrito en febrero pasado, la resolución 922, que prevé acciones coordinadas en frontera y la cooperación en materia migratoria, aduanera e inteligencia, como en la lucha contra la mañanía ilegal y el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, en la decimosexta reunión de la Comisión de Vecindad Peruana de Ecuador, se aprobó el Plan Operativo Anual 2024-25 en el ámbito de la seguridad y defensa y en el encuentro presidencial y en el Gabinete Nacional Perú-Ecuador, realizado hace algo más de un mes, en el que se instruyó llevar a cabo las reuniones de los mecanismos de seguridad en materia de control de drogas, lucha contra el contrabando, la minería ilegal, la tala de personas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre otros, lo cual, a raíz de los sucesos de las elecciones venezolanas pasadas, es elemento en estado de alerta mayor. Por otro lado, deseo resaltar el trabajo realizado para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos y en esa línea informamos que se han concluido con la definición de los criterios específicos para la calificación de las áreas críticas de frontera, lo cual era una tarea pendiente. La Cancillería, como ente rector en la materia, elaborará e impulsará la aprobación del proyecto normativo que permitirá su pronta implementación. Señores, si bien se registran avances, resulta necesaria la atención en algunos acápites adicionales. En una reunión pasada, en el Consejo de Ministros, recibiendo a la Delegación Norteamericana, mencioné en otra materia, en la Cancillería estamos orgullosos de los avances, pero estamos insatisfechos, en la medida que se puede hacer mucho más y debemos concurrir con esfuerzos convergentes para ello. En esta novena sesión ordinaria del CONADIF abordaremos el fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera y también aquellas temáticas relacionadas al cierre de brechas de salud, educación de infraestructura básica y desarrollo productivo que revisten especial importancia para las poblaciones fronterizas y para el desarrollo inclusivo nacional. Reitero las gracias a todos quienes, desde la anterior reunión semestral hasta la fecha, han acometido lo necesario para dar cuenta de los avances y comprometerlos a no cejar ni día ni horario para abordar todo lo que comprende las fronteras, en el entendido que tenemos más de 7.000 kilómetros de fronteras porosas por las cuales la vulnerabilidad de nuestra soberanía no solamente la insatisfacción respecto a los no logrados niveles de desarrollo, sino la vulneración a nuestra soberanía es una prioridad absoluta y responde al eje 1 de la política exterior reforzada. Y hago este hincapié y con esto le doy la palabra al señor viceministro para que conduzca la reunión conjuntamente conmigo porque tenemos información por corroborar y no entraré en detalles que una cantidad aún no precisada de indeseables pretenden ingresar de modo fraudulento e ilegal a nuestro territorio para revertir la estabilidad que estamos logrando con gran esfuerzo y atentar contra los intereses más importantes prioritarios del país. Esta semana esperamos en la cansería conjuntamente con otras entidades del Estado especializadas a estos fines tener datos más precisos para abocarnos a su captura. Señor viceministro, tiene la palabra. Gracias.